hola qué tal muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de mundo hispánico espero que estén muy bien como siempre verdad dándole información vital para nuestra comunidad ahora pues lastimosamente no son tan buenas noticias que se diga hace apenas unos minutos estuvimos transmitiendo en vivo sobre un caso de ayuda humanitaria para nuestra comunidad pero en esta oportunidad nos encontramos aquí en la cárcel del condado de winnet para hacer un reporte súper interesante y es que se nos acaba de anunciar ahora la prensa acaba de ser notificada a nivel estatal esto es estamos hablando del estado de georgia ya que tenemos seguidores en todos lados se nos acaba de notificar que por parte del gobernador brian kent finalmente se aprobó la extensión del programa federal 287 g en qué consiste este programa federal bueno es una acuerdo entre el servicio de inmigración y control de aduanas ice y las agencias locales de la ley en este caso la agencia de correccionales con algunos condados sabemos de que el condado de winnet por ejemplo que es esta cárcel donde yo me encuentro es una de las que trabaja con inmigración 24 horas al día los siete días de la semana estamos acá porque este lugar es emblemático ya que el condado de winnet es el la localidad de georgia donde más hispanos residen y en esta oportunidad la noticia es que el gobernador brian kent acaba de anunciar que va a extender el 287 g en pocas palabras cuando un inmigrante sea entrevistado por agentes de las agencias de correccionales del estado es casi seguro que van a entregarse la inmigración cuando se descubra que la persona es indocumentada o que no tiene estatus legal en el país esto porque el 287 que le da potestades a los alguaciles le da potestades a los carceleros le da potestades incluso ciertas agencias de policiales como como el departamento de seguridad pública de georgia para que puedan investigar el estatus legal de las personas y entregarlo a ice en lugares como esta cárcel donde estoy cuando una persona ingresa justamente en el momento que le están tomando las huellas digitales y le están tomando la fotografía ya lo están esperando los oficiales que cooperan con ice y de inmediato empiezan a preguntar a las personas dónde nació cómo ingresó al país y su nombre de seguro social son preguntas claves con esas preguntas los oficiales se dan cuenta cuando alguien tiene estatus legal en el país o no el que descubre que no tiene papeles de inmediato lo reportan con ice para deportación justamente ahora verdad esta noticia sin duda alguna ha generado cierto repudio repudio porque nuestra comunidad está cansada aquí en estado en el estado de georgia los latinos los inmigrantes y en general todas las comunidades minoría de minorías están un poco estresada desesperada por el tema este de puro arresto y deportación georgia es experto en eso y por lo que hemos visto con esta extensión del 287g pues básicamente va a ser un poco más de lo mismo no es nada nuevo que georgia esté trabajando con ice no es nada nuevo que las agencias federales las agencias estatales estén entregando a inmigración a las personas que descubren por ejemplo con faltas menores como manejar sin licencia no digamos aún más el tema de la violencia doméstica el tema del dui etcétera sabemos que nuestra gente comete muchas una serie de violaciones a la ley una serie de delitos y eso los lleva a lugares como estos donde después son procesados para deportación es de la realidad que estamos viviendo en este estado y bueno recordemos que estamos en época electoral también es un estado conservador un estado republicano igual que el gobierno federal republicano y pues obviamente vienen elecciones todo el mundo quiere ganar y pues nada mejor que ocupar la plataforma de los inmigrantes como campaña política como escalafón para poder ir obteniendo mejores puestos es la verdad pero independientemente de eso sabemos de que la consecuencia la paga nuestra gente nuestra comunidad es el que paga las consecuencias y de eso queríamos advertirles el 287 que acaba de ser extendido por completo en el estado de georgia eso significa que toda persona que ingrese a prisiones por ejemplo como esta prisiones que centros de detención que aparentemente bueno pasible y todo pero sólo adentro de lo que han estado adentro saben lo que se vive literalmente verdad en estas cárceles opera inmigración 24 horas al día los 7 días de la semana y las personas que son detenidas básicamente son puestas en proceso de deportación y pero nos referimos a aquellas personas que no tienen estatus legal en el país porque obviamente si alguien entra aquí con una green car o con una ciudad con o siendo ciudadano no va a haber ningún problema pero nos referimos a personas que que no tienen estatus legal en el país y bueno a qué se debe esta medida del gobierno de estado de georgia para poder implementar nuevas leyes como bueno no tanto leyes nuevos nuevos estrategias para pelear contra la liberación ilegal bueno ellos alegan el tráfico de drogas el tráfico del contrabando humano se alega las autoridades según las autoridades estatales el tráfico de drogas va en aumento en auge hay mucho contrabando humano también se sabe de que hay células que operan el nivel aquí de metanfetaminas de hecho la semana pasada estuve con la de a y les presentamos un informe completo sobre cómo desmantelar un cartel aquí en georgia y cosas como esas son las que el gobernador está utilizando para reforzar todo el tema de la inmigración y decir verdad que es necesario tomar medidas acciones concretas para deportar a más inmigrantes indocumentados muchísimas gracias son casi tres millares de personas que han estado conectadas a este facebook live llamo para tres mil entonces es muy importante que compartan este facebook live déjenle saber a sus amigos y familiares de que el estado de georgia aparentemente se va a tornar un poco más difícil no por algo nuevo sino porque han dicho que van a extenderlo verdad ya va a ser extendido quiere decir que viene como fuerza que nunca el tema este de las deportaciones sobre todo con el 287 g sobre todo con medidas como media tan drásticas como los arrestos sabemos de que cuando una persona es es arrestada en estos condados inmediatamente pasa a manos de inmigración y esa es la realidad ok es la realidad que estamos viviendo aquí en nuestro estado gracias mi gente por haber estado conectados a este facebook line sigan gracias mi gente cuídense dios los bendiga hasta pronto